Vamos a hablar sobre el nuevo pacto de Dios. ¿Lo tienen, hermano? La palabra de Dios dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendición de estar en tu casa. Gracias por traernos con tu ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. Todos los que estamos aquí, que hemos venido para adorarte, para escuchar tu palabra. Y que día a día, Señor, tu pueblo viene para llenarse de ti, de tu presencia, de tu consejo, de la obra de tu Santo Espíritu. Te pido que te glorifique, Señor, en este día. Tome el control en esta tarde ya, Señor. Se rompan las cadenas, obra, maravilla, señal y prodigio, Señor, en medio de este culto, Padre. En el nombre de Jesús, tu infamado, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos en esta oportunidad, quería considerar un tema muy importante que nuestro Señor Jesucristo habló, gloria a Dios, ya cuando a Él lo iban a entregar en la última cena, en la cena, gloria a Dios. Y cuando Él le dice, no, tomen, esto es mi cuerpo, gloria a Dios, y les dice que ellos beban, porque esto era su sangre, y dice del nuevo pacto, ¿no? La palabra pacto es una palabra que se repite muchísimas veces a través, especialmente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento, ¿no? La palabra pacto es algo bilateral, es algo que establecen dos personas que se ponen de acuerdo, cada uno de ellos se compromete a algo, gloria a Dios, y recibe algo a cambio. Bendito sea el Señor. Y la Biblia, aquí estamos mencionando, o nuestro Señor Jesucristo menciona al nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto se configura, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por eso se le llama el nuevo pacto, bendito sea el Señor. Pero quiero decirles que a través de toda la historia han habido pactos con Dios, y esto es importante que nosotros podamos distinguir, definir, porque también a veces se ha hecho mucho abuso del pacto, ¿no? Porque inclusive hay iglesias evangélicas que usan lo que se llama la teología del pacto. O sea, todo es pacto y pactan y pactan y pactan, y eso es algo en lo que no podemos caer nosotros, ¿no? Abusar de algo que fue muy importante, gloria a Dios, porque en su tiempo para nosotros fue una gran bendición, el nuevo pacto, el, por ejemplo, el pacto no ético. El pacto no ético fue un pacto importante, porque luego de que hubiera todo un tremendo diluvio sobre la faz de la tierra, que duró 40 días, y luego casi un año para que se secara toda la tierra, luego después de eso, hermano, Dios estableció su pacto con los hombres y lo selló con un arco iris, ¿no? Por eso se le llama el pacto no ético, en donde Dios le dice que nunca más iba a suceder eso sobre la faz de la tierra. O sea, como un pacto, pero el compromiso del hombre siempre era obedecer a Dios y hacer fiel a Dios. Ese es un pacto importante. El otro pacto importante es el pacto Abraham, o el pacto de Abraham, ¿no? De Dios con Abraham, el pacto abrámico. El pacto abrámico apunta hacia las promesas específicamente sobre Israel y habla sobre que Dios le bendecirá y le dará la tierra. Y una serie de promesas que se van a cumplir en Israel, hermano, ¿no? Por eso es un pacto que se usa y se estudia en la escatología bíblica. O sea, cuando hablamos del milenio, cuando hablamos de los tiempos del fin, es importante conocer el pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hablar del milenio, va a decir por qué es necesario el milenio y por qué tiene que haber un reino de Cristo en la tierra de mil años. Y uno tiene que entender que es precisamente para que esas profecías y esas promesas, porque dentro de lo que es un pacto hay promesas, ¿no? El pacto se basa en promesas. O sea, cuando usted, por ejemplo, establece un contrato entre dos partes, cada una de las partes se compromete a algo. Bendito sea el Señor. Señor, si usted arrienda una casa, usted se compromete a pagar mensualmente, usted se compromete a que la persona pueda visitar el local cuando la persona lo desee, pero al mismo tiempo la otra persona se compromete a cederle toda la casa. O sea, hay una serie de promesas de por medio y dentro del pacto de Abraham o de Dios con Abraham, en cuanto Dios le dice, después yo te daré todas estas tierras, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Pero el desarrollo del pacto de Abraham y o la conclusión tiene que ver con las promesas para el pueblo de Israel y se cumplen en el milenio. Porque si no se, si eso no se, si el milenio no se diera, hermano, hay cientos de promesas de Dios. Dios, Dios había prometido y si eso no, si no hubiera el milenio, eso quedaría flotando, quedaría en el aire. Y Dios, su palabra, nunca va a quedar en el aire, ¿no? O sea, lo que Dios promete lo cumple, hermano. Además, si Dios habla a través de los profetas, entonces, ¿cómo va a decir, no, pero es que Dios dijo, pero ahora ya no? No, eso lo podemos hacer nosotros. Los hombres a veces somos así, a veces nos comprometemos a algo y decimos, uy, ¿para qué dije tal cosa? ¿Por qué me comprometí? No tenía que haber dicho que llegaba tal día. Y a veces sufrimos con eso, pero el hecho de que nos hemos comprometido hace que vayamos, hermano, que cumplamos. Gloria a Dios. Pero a veces hay cuestiones de fuerza mayor que no permiten que podamos llegar y cumplir. Gloria a Dios, Dios lo sabe. Pero en el caso de Dios, eso es imposible, pues, ¿no? No hay absolutamente nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se oponga a los designios de Dios, a las promesas de Dios, a los planes de Dios, a la soberanía de Dios. Ahora, cuando hablamos del pacto hacia David o el pacto dadívico, ¿no?, que es otro pacto importante también, es el pacto que apunta a que de la familia de David, de la raíz de David, iba a venir el gobernante para el milenio, hermano. Y eso está en Ezequiel 37. Dice, el rey David gobernará. No refiriéndose específicamente a David, sino que el que venía de la descendencia de David, que era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá y, por ende, de la familia, desciende de la familia de Isaí, David, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Alabados el Señor. En lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Esos son los pactos más importantes que hay. Ahora, el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto de la ley, que podemos decir ya ese pacto es mucho más, de más trascendencia, porque abarca al mundo entero, abarca a todas las naciones y abarca a toda la creación. En ese pacto, el hombre, gloria a Dios, aceptó los diez mandamientos y todo lo que Dios había establecido, pero al aceptar eso, hermano, gloria a Dios también se obligó a cumplirlo, y al no cumplirlo, entonces el yugo, el juicio, la muerte estaba sobre el hombre. Ahora, Dios, para rescatarnos, redimirnos, para que nosotros no caigamos en condenación, Dios, en su misericordia, establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se configura en la persona de nuestro Señor Jesucristo y se sella con sangre, hermano. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí es cuando sella el pacto, bendito sea el Señor. En otras palabras, en el libro de Hebreos, otra cosa que quiero decir también, el escritor de Hebreos le llama testamento, ¿no? Entonces, una cosa es un pacto y otra cosa es un testamento. En este caso, el nuevo pacto, más que un pacto, hermano, es un testamento. O sea, un testamento es un legado, es algo que Dios nos da, que Dios nos regala. Bendito sea el Señor, ¿no? Y ahora sí vamos a lo que nos enseña la palabra de Dios, porque dice, ¿no? Acá, en Mateo capítulo 26 y 28, nuestro Señor Jesucristo dice, porque esto es mi sangre. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la Santa Cena? Y al tomar la Santa Cena y al participar de la Santa Cena, decimos, hermano, esta copa, esta copa que tiene el jugo de la vid, representa, como dice nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Primera, Corintios 11, el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, ¿no? Dice que la noche de nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él comió pan y bebió de la copa. Y alzando la copa, digo, esto representa mi sangre que por vosotros será derramada. Y eso es el pacto, hermano, gloria a Dios, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, la palabra remisión significa perdón de los pecados. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que entender que hay que vincular. O sea, cuando usted habla nuevo pacto, nuevo pacto, está hablando de que hubo un anterior pacto, ¿no? Entonces, no se puede desvincular el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Nosotros, como cristianos, usamos la Biblia completa, usamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay corrientes evangélicas, hay corrientes teológicas que dicen de que no es necesario usar el Antiguo Testamento. Es más, yo conozco predicadores que dicen que ellos nunca predican del Antiguo Testamento porque dicen eso fue para la ley. Eso es mentira, hermano. Eso es falso. Porque en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, elementos históricos, datos históricos. El elemento, el Antiguo Testamento nos muestra la historia de la humanidad y nos muestra cómo Dios empezó a tratar no sólo con Israel, sino con otras naciones porque antes de Israel habían otras naciones y había, por ejemplo, Adán y Eva y toda su descendencia hasta Abraham, gloria a Dios. El mismo Abraham no era del pueblo de Israel, hermano. ¿No? Abraham, gloria a Dios, era, como le dice la palabra de Dios, era un hebreo. O sea, era del otro lado del río, ¿no? La palabra hebreo significa los que geográficamente están al otro lado del río. Allá en el Medio Oriente en cierto lugar los que se ubicaban en ese lugar se llamaban los hebreos. Bendito sea el Señor. Y también semita, ¿no? Esos son dos nombres para Abraham. Abraham no era judío, Abraham no era israelita, pero de los lomos de Abraham es que nace la nación judía. Algunos dirán, pastor, ¿cómo Abraham no va a ser judío ni israelita? Por supuesto, hermano, porque Abraham no fundó la nación judía. O sea, en base a la promesa de Dios a Abraham es que se funda más adelante el pueblo de Israel. Pero, si nosotros no vamos a la historia, vamos a ver que aproximadamente Abraham vive en el año 2000 antes de Cristo, ¿no? Ubíquense. Si usted se ubica en la historia, gloria a Dios, gloria a Dios, el pueblo de Israel se funda como 500, 600 años después, porque Moisés vive 1500 años antes de Cristo. 500 años después de Moisés, o perdón, de Abraham, es que vemos a Moisés en la historia, ¿no? Y luego vamos a ver toda la peregrinación por el desierto de Moisés y el pueblo de Israel que duró 40 años, hermano. y luego de los 40 años, gloria a Dios, que el pueblo de Israel ya empieza a crecer dentro de lo que era Egipto en la parte de Gosén, gloria a Dios, ahí es cuando el pueblo ya sale, ¿no? Pero ya podemos decir que se funda como nación en el Sinaí, ahí es cuando Israel se funda como nación, recibe la ley, al tener ley, al tener mandatos, al tener gobernante, ya podemos decir que es una nación. Pero estamos hablando 500 años después de Abraham porque Abraham engendró a Isaac, gloria a Dios, y Isaac engendra a Jacob y a Saúl. Y de Jacob, Jacob tiene 12 hijos y los 12 hijos forman la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es algo que todos nosotros tenemos que entender, hermano, ¿no? Que Dios en su misericordia, gloria a Dios, trata con un pueblo, con el pueblo de Israel y entonces al pueblo de Israel les da las promesas, hermano. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber que hay una vinculación. De todas maneras, nosotros queremos saber el antecedente, queremos saber porque también nuestro Señor Jesucristo dice que la salvación viene de los judíos, hermano, es algo que nosotros de ninguna manera y bajo ningún punto de vista podemos desconectarnos, gloria al Señor, porque eso es algo que es bíblico. En Hebreos capítulo 8, quiero que vayamos ahora a Hebreos y ahora vamos a usar bastante el libro de Hebreos, el capítulo 8 del libro de los Hebreos y el verso número 13, gloria a Dios. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Hebreos 8, 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria al Señor. Quiero que vayamos al Salmo 147. El Salmo 147 también es un Salmo que nos da luces de el cumplimiento, gloria a Dios, de la palabra del Señor. En el verso 19 y 20, dos versos, vamos a ver, ¿no? dice ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, estatutos y juicios a Israel y dice no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto sus juicios no los conocieron. Aleluya. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá el salmista? El salmista está diciendo que Dios en su misericordia, hermano, Israel tuvo el privilegio de que Dios le ha manifestado gloria a Dios sus estatutos, sus palabras, sus juicios porque a través de la palabra de Dios nosotros tenemos la mente abierta, tenemos entendimiento. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios y a nosotros no se nos enseñara, usted a veces puede ver un niño malcriado, un niño prepotente, un niño que está mal formado, hay muchos niños mal formados, hay niños que no obedecen a sus padres, hasta le escupen a sus padres, le hablan malas palabras y cuando usted se le acerca le arañan, hermano, le patean, a no ser que ese niño tenga un problema mental, pero a veces hay niños que no tienen problema mental. que decimos nosotros, ese niño no ha sido enseñado, ese niño no, sus padres no lo han formado, no lo han criado bien, no, o sea, en otras palabras, no les han enseñado y a través de palabras, no, y decirles o no se hace, tienes que actuar así, no puedes hacer esto, cuando llegas a una casa, saluda, porque si usted acostumbra a sus hijos que cuando ven a personas mayores no saludan y entonces se vuelven orgullosos y prepotentes, les decimos esos hijos son malcriados, malformados, ¿cómo usted lo puede formar y enseñar? Pues, hablándoles y diciéndoles cuando llegues a una casa, saluda, no comas de esa manera, no te inclines, vístete de esta manera, no te vistas de esa forma, eso es incorrecto, entonces, eso, hermano, la palabra, los juicios, los estatutos forman a una nación, ayudan a una nación, bendito sea el Señor, eso, eso, marcó la diferencia entre el pueblo de Israel y las otras naciones, entonces, el pueblo de Israel sí tenía un pacto, precisamente por eso, porque la palabra de Dios fue para ellos un pacto, bendito sea el Señor, ahora, la iglesia no debe jactarse entonces, no debe jactarse de que, como dice el apóstol Pablo, en el libro de Romano, capítulo 11, verso 18, en Romanos 11, 18, vamos a ver algo que, en otras oportunidades le hemos tocado también, dice, la palabra de Dios en el capítulo 11 y el verso número 18, dice, no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado, o sea, nosotros, en realidad, somos como un injerto, si hablamos biológicamente, si hablamos, gloria a Dios, en esos términos, hermano, nosotros hemos sido injertados, la rama principal era Israel, Dios la quitó y puso una rama que éramos nosotros, que somos nosotros y estamos siendo nutridos por la savia, por el alimento, gloria a Dios, del Espíritu de Dios, pero nosotros somos la rama, podemos decir, como aquí enseña la palabra de Dios, no somos la rama natural, no, sino que nosotros somos injertados, bendito sea el Señor, en el verso 20, dice, de capítulo 11 de Romanos, dice, bien, por su incredulidad, los judíos, dice, fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensobervescas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, al pueblo de Israel, que le dio la palabra, que le dio la ley, si Dios no lo perdonó y lo cortó, a ti tampoco te perdonará, este texto nos enseña que nosotros no podemos caer en orgullo, en soberbia y decir, pues nosotros, gloria a Dios, no tenemos nada que ver con Israel, nosotros por eso amamos al pueblo de Israel en mar, ¿no? gloria a Dios. Ahora, quiero ver algunas cosas que tienen que ver con el contenido del nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto, gloria a Dios, que es infinitamente mejor y mayor, ¿no? Tiene muchos beneficios, gloria a Dios, en comparación al antiguo pacto y quiero que vayamos a segunda de Corintios capítulo 3, la palabra de Dios también nos enseña lo siguiente, segunda de Corintios capítulo número 3 y vamos a ver varios versos aquí en este capítulo, gloria al Señor. Mire, algunas diferencias, hermano, que son sustanciales y que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está resaltando y remarcando estas diferencias. Quiero que me entienda, cuando yo me refiero al antiguo pacto, ¿a qué pacto me estoy refiriendo? A la ley, gloria a Dios. Está refiriendo a la ley de Moisés. Cuando hablamos del antiguo pacto, estamos hablando de la ley de Moisés, hermano, ¿no? Ahora, de nuevo, cuando me refiero al antiguo pacto, ¿a qué me estoy refiriendo? A la ley de Moisés. Cuando me refiero al nuevo pacto, ¿a qué me refiero? Al pacto que se sella con la muerte de Cristo. Alabado sea el Señor. O sea, Cristo está diciendo que Él viene, Cristo vino y para que cuando Cristo venga, el pacto viejo es abolido y se establece un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario entonces un nuevo pacto? Vamos a ver las bondades, ¿no? En primer lugar, quiero que veamos esto. ¿Era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, el pueblo de Israel no había cumplido. Era muy difícil cumplirlo. Y la Biblia dice, hermano, también que la ley, el antiguo pacto era un hallo. ¿Sabe usted lo que es un hallo? ¿Entiende usted lo que es un hallo? La palabra dice una nodriza, un cuidador. Un hallo es alguien que a una persona, a un niño o alguien lo cuida, le da de comer, lo hace que esa persona no cometa errores, no falle, bendito sea el Señor. En cierta manera, cada mamá es un hallo de su hijo. Y en otras oportunidades, a veces no está la mamá, pero tiene alguien que cuide a su hijo y que no permita que su hijo salga solo a la calle. Por ejemplo, si usted no cuida de su hijo, pequeñito, puede salir solo a la calle y le atropelle un carro porque el niño no entiende lo que es que los carros vienen a alta velocidad, no mide el peligro en otras palabras. Si usted no cuida a su hijo y usted vive en un edificio y en un edificio hay, por ejemplo, una baranda, el niño puede treparse y tirarse porque el niño no sabe realmente lo que, el peligro, no mide el peligro. Por eso, es necesario un hallo, una nodriza, un cuidador, gloria a Dios, alguien que esté atrás, alguien que esté protegiendo, ayudando. En ese sentido, la ley cumplió su objetivo porque la ley preservaba al pueblo del pecado, de la corrupción de todas las otras naciones. Entonces, la ley, algunos dicen, no salva, claro, no salvó, la ley no estaba para salvar porque nadie podía cumplir la ley, pero fue un muro, hermano, fue un freno contra todo tipo de pecado, de inmoralidades que practicaban las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel y que esa influencia venía permanentemente del pueblo de Israel, pero Israel tenía el antídoto que era la ley, la palabra de Dios. Ahora, Dios sabía que eso no iba a salvar, pero que iba a ayudar, gloria al Señor. Usted me dirá, y entonces todos los que murieron en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, no se salvaron, sí se salvaron, hermano, se salvaron en Cristo porque en tanto que ellos eran fiel al pacto y quisieron hacerlo recto, gloria a Dios, su salvación se cumplió en Cristo. Cuando Cristo muere, Cristo provee salvación tanto para los del Antiguo Testamento como para todos los demás hacia el futuro. Era necesario, importante, el nuevo pacto, era el complemento, bendito sea el Señor. Cristo habla, dice, yo vengo, Él establece un nuevo pacto, ¿no? Era necesario abolir el Antiguo Pacto, establecer el nuevo pacto, eso no es un cliché, eso no es un nombre, usted puede hablar un nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? Usted le puede preguntar, ¿qué es el Antiguo Pacto? No sé, hermano, el pastor habla del pacto, habla del Antiguo, habla del Nuevo, habla del Pacto a Abraham, habla del Pacto a David y habla del Pacto a Noé y yo no sé qué significa eso, pero usted es un cristiano, usted conoce la Palabra de Dios, usted sí debe conocer eso. Alabados, el Señor, porque si no, ¿en qué usted sustenta su salvación? ¿cuál es la doctrina? ¿cuál es la base? ¿cuáles son los cimientos de su fe? Usted tiene una experiencia con Dios, busca a Dios, pero tiene que tener base en la Palabra de Dios y más, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ¿no?, que esto, mi sangre, esto es el pacto, esto representa el nuevo pacto, alabados, el Señor. Nosotros, todos nosotros necesitábamos, necesitamos, gloria a Dios, nutrinos del nuevo pacto. El nuevo pacto es una gran bendición, hermano. El nuevo pacto, gloria a Dios, es para la salvación, es algo que, como dice aquí la Palabra de Dios en el capítulo, en el capítulo segunda de Corintios, en capítulo tres, hermano, gloria a Dios, maravilloso el Señor, mire lo que dice aquí en el verso número tres, ¿no? En primer lugar, los contrastes, la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto, ¿lo entendemos, hermano? ¿No? Entendemos, ¿no? Gloria a Dios. El antiguo pacto fue para Israel, el nuevo pacto es para nosotros, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, y después de Cristo para adelante, el viejo pacto ya fue abolido. Entonces, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Ahora, mire la diferencia, alguna, voy a notar siete diferencias, ¿no? Que son importantes. En primer lugar, dice, en el verso tres de segunda de Corintios, capítulo tres, verso tres, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Él está hablando en segundo de Corintios, usted dice, nosotros comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguna de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. En realidad, cuando los hermanos viajaban, iban de un lugar a otro, llevaban carta de recomendación, lo hacemos hasta el día de hoy. Pablo está usando esa costumbre que era buena, que no la está aboliendo, pero Pablo está haciendo esa comparación, hermano, y está diciendo, gloria a Dios, que, sin embargo, nosotros tenemos que llevar una carta de recomendación cuando vamos de un lugar a otro, pero más importante que una carta de recomendación dice, en estas cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que de su ministerio él ha predicado el evangelio, él ha sido un hombre de Dios que ha dado la palabra y los que se han formado bajo ese ministerio, gloria a Dios, a donde van, dan fruto, hermano. La gente no necesita preguntarle, hermano, de qué iglesia eres tú, de dónde vienes, sino que cuando ve su testimonio, su integridad, su consagración, su búsqueda de Dios, su celo por la palabra de Dios. Entonces, él dice, yo no tengo necesidad ni siquiera de recomendarlo porque ustedes cuando van son cartas leídas por todos los hombres. Alabados ser el Señor. En el verso 3, dice que siendo manifiestas o siendo manifiestas que sois carta de Cristo expedida por nosotros, a Pablo dice, no soy yo, es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu de Dios. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, hermano. Cuando el Espíritu de Dios toca a un cristiano a una cristiana, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, gloria a Dios, usted llega a ser carta de Cristo, escrita por el Espíritu del Dios vivo, bajo la influencia, el poder de Dios en su vida, la dirección de Dios, la manifestación de Dios en su vida, hace que usted sea una persona correcta, que usted hable lo correcto, que usted se porte bien, que usted cuando va a un lugar no sea una persona que habla mentira, engaño, que se aprovecha de los demás, que cuando usted va a algún lugar, usted no es una persona sinvergüenza, descarado, un hipócrita, un degenerado, un corrompido, una persona hipócrita, que calumnia, que hace cosas injustas, que es un adulto, no es un fornicario, sino que usted es una persona que da testimonio de que Cristo está en su vida. Y eso ¿por qué es? Porque usted es una carta escrita bajo el poder del Espíritu de Dios, dice, no en tablas de piedra, y aquí hace alusión a la ley, ¿no? Sino en tablas de carne del corazón. Fíjese, la ley fue escrita en piedras, pero cuando nosotros estamos en Cristo, bajo la ley de Cristo, la ley, la palabra, bajo el Espíritu Santo, se escribe en nuestro corazón, y usted atesora eso y usted vive bajo la influencia del poder de Dios en su corazón. Alabados el Señor, o sea, en su alma y su espíritu, ¿no? Eso quiere decir que antes estaba externamente, usted la tenía que leer, pero ahora usted la tiene dentro, bajo la obra del Espíritu Santo, y eso es mucho mejor. Alabados el Señor, y le digo porque cuando Cristo hablaba y medía el pecado, el único que puede medir el pecado se llama Dios. Usted ni yo nos podemos poner a medir el pecado porque vamos a fracasar y estamos tomando una atribución que solo le corresponde a Dios. Cuando nosotros, nosotros no somos para medir el pecado de nadie, pero Dios si mide el pecado. Cuando Cristo habló, entonces dice cualquiera de ustedes que mire, dice, escrito está, ¿no? No codiciarás, pero cualquiera de ustedes que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Dios, Dios como Dios está entendiendo y analiza el pecado, la intensidad del pecado y califica el pecado. Gloria a Dios porque Dios lo puede hacer. Entonces, Dios apela ¿a qué? No solamente a lo externo, ¿no? Porque en la ley usted configuraba el pecado o usted se hacía culpable el pecado cuando usted lo cometía. O sea, decía, no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajeno delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. Pero si usted internamente, usted tenía cólera, ira contra su padre y su madre y dentro de usted había esa intención de cólera, de odio hacia sus padres mientras usted no lo manifestaba, usted no pecaba. Porque la ley era así, la ley tenía que ver no tanto con lo que usted sentía, sino con lo que usted hacía. Pero en la ley de Cristo no es así, hermano. En la ley de Cristo Dios va hacia nuestras motivaciones, Dios va hacia nuestro pensamiento, las intenciones del corazón, Dios las ve y Dios las juzga. Alabados el Señor. Por ejemplo, a mí, gloria a Dios, a mí me llama la atención cuando Abraham llegó a Egipto y vieron que la mujer de Abraham era bonita, una mujer bonita, porque era de edad. Y entonces los colaboradores del rey le dijeron ha llegado ese hombre y su mujer es bonita y se la quitaron a Abraham porque le preguntaron ¿quién es ella? Él tenía miedo y dijo es mi hermana. Y entonces Abraham la mandó traer, perdón, el rey la mandó traer y la estaban preparando para que fuese y estuviera sexualmente con el rey. El rey tenía muchas mujeres pero Dios le habló al rey y le dijo que lo iba a matar y el rey se asustó. Y el rey le dice a Dios Dios tú sabes que yo actué con sinceridad de corazón como diciendo con limpieza de corazón porque me dijo que era su hermana y entonces yo podía yo en su ley es humana yo podía hacerlo bendito ser el Señor pero usted sabe hermano que según la ley de Dios gloria a Dios es mucho más estricta o sea según la ley es humana los hombres ellos se calificaban así y como dice la palabra Dios pasa por alto el pecado de la gente de los de los impíos porque realmente no conocían la palabra de Dios no conocían a Dios cuando Dios dice que este 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 pacto ha sido escrito en tablas de carne del corazón y no en tablas de piedra esa es la gran diferencia hermano ahora en 2 Corintios 3.6 gloria a Dios otra diferencia dice el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto de un nuevo pacto entiende hermano dice un nuevo pacto no de la letra no dice no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica aquí voy a detener un poco gloria a Dios fíjese que está hablando también del contraste de la diferencia del nuevo pacto que dice no es como el antiguo que era solamente bajo la letra sino que el nuevo pacto es bajo el espíritu de Dios hermano o sea es del espíritu es motivado dirigido por el espíritu santo de Dios ¿por qué? porque el espíritu de Dios viene sobre nosotros porque la iglesia es un pueblo lleno del espíritu de Dios el pueblo de Israel no era un pueblo lleno del espíritu el pueblo de Israel era un pueblo en donde salvo algunas ocasiones solamente algunos profetas y algunas personas muy contadas eran llenos del espíritu santo entonces Dios no podía tratar bajo el poder del espíritu santo con un pueblo que no era lleno del espíritu santo porque no lo iban a entender hermano ellos no iban a captar no iban a sintonizar como decimos ahora no iban a poder percibir la voluntad de Dios porque no eran llenos del espíritu santo la biblia dice que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual porque dice la gente que no tiene a Dios no entiende las cosas que son del espíritu porque para entender las cosas que son del espíritu hay que ser espirituales por ejemplo usted puede tener su familia y su familia le dice usted porque va todos los días al templo la familia nuestra ve como una locura que nosotros estemos todos los días en el templo porque ellos no les ha amanecido porque ellos no tienen a Cristo en su corazón no lo hacen de maldad no lo hacen hermano porque ellos nos quisieran hacer daño sino que ellos no lo entienden nunca lo van a entender cuando usted dice aleluya cuando usted dice gloria a Dios cuando usted usted lee la palabra cuando usted ora cuando usted llora la gente dice que te pasa y me acuerdo que en yo veía un programa de televisión los domingos en la mañana gloria a Dios me levantaba en la semana era las 5 y media de la mañana y el domingo era las 8 en punto y cuando yo prendí ese programa el programa era un predicador americano que ya no está en el ministerio falló a Dios y me acuerdo que la palabra era tan poderosa que yo lloraba hermano pero no lloraba de impotencia no lloraba de rabia no lloraba de dolor ni de tristeza sino lloraba porque sentía la presencia de Dios esa palabra refrescaba mi alma la música era mi programa preferido gloria a Dios y yo me compré justo yo tenía un televisor que era un poquito viejo me compré uno nuevo para verlo así a todo color en ese tiempo recién salían los televisores a color y era control remoto pero el control remoto no era inalámbrico era alámbrico era con una con un cable y desde ahí usted podía controlar gloria a Dios estoy hablando del año 83 hermano gloria al Señor 82-83 y me acuerdo que mi mamá cuántas veces mi mamá se acercaba me miraba me agarraba me decía ¿qué tienes hijito? me decía ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? claro la mamá preocupada gloria a Dios pensaba que yo estaba sufriendo ¿tienes algún problema? y él decía no mamá no mamá yo estoy viendo estoy viendo el mensaje y después yo le explicaba le decía mamá es que tú no lo puedes entender pero ¿por qué tienes que llorar? él decía es porque es porque la palabra yo siento la gente se convierte yo me transporto ahí yo siento algo especial tú nunca lo vas a entender gloria a Dios y en realidad una persona que no tiene a Dios nunca lo va a entender hermano ¿no? o sea cuando uno está hermano me acuerdo cuando yo me metí a la iglesia me metía y yo uno siente estar en la iglesia estar en las actividades estar en las campañas estar en todo en la obra gloria a Dios hay personas que nunca lo van a entender porque para que ellos puedan entender eso tienen que tener una manifestación espiritual en su vida alabados el Señor o sea hay gente que le va a decir no pero tú puedes hacer otra cosa dedícate a otra cosa y algún tiempito para las cosas del Señor pero cuando uno está lleno del Espíritu de Dios quisiera estar las 24 horas metido en las cosas de Dios eso es cuando la obra es del Espíritu y no es de la letra cuando es de la letra o sea cuando la gente capta la palabra y no hay una obra del Espíritu en su vida ellos van a venir a la iglesia pero van a venir como forzado y van a hacer algunas cosas en la obra ustedes pueden apoyar algunas cosas pero ustedes luego se van y no los ven y están más metidos para ellos más importante su negocio su casa su trabajo y está bien yo pienso que eso no es un pecado pero cuando hay una obra del Espíritu uno siente eso es algo es un motor es un poder que está gloria al Señor esa es la gran diferencia ¿no? entre la obra del Espíritu y lo que antes tenía el pueblo de Israel bendito sea el Señor eso es totalmente diferente otra diferencia en segunda de Corintios capítulo 3 verso 7 gloria al Señor oh perdón me quedé en esta segunda parte de de el verso 6 el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vivifica algunos se han agarrado de esto para decir no leas hermano no leas porque la letra mata y esto lo van a relacionar con lo que un tribuno le dijo a Pablo ¿no? Pablo las muchas letras te han vuelto loco porque Pablo bajo el poder del Espíritu Santo le empezó a predicar y ese hombre dijo por poco me persuades a ser cristiano y entonces viendo que Pablo le hablaba decía está loco está loco Pablo la letra lo ha trastornado Pablo era un erudito no era la letra hermano era el poder de Dios que él le hablaba cosas a Pablo que Pablo no entendía perdón Pablo le hablaba a ese personaje que era una autoridad y él no entendía le decía Pablo está loco está loco Pablo pero Pablo no estaba loco Pablo hablaba bajo la autoridad la unción del Espíritu Santo algunos usan este texto y dicen hermano la lectura no, no, no no sirve no, la lectura es buena es importantísima es necesaria bendito sea el Señor no, aquí no es que la letra mata la lectura no mata la letra mata como dicen algunos mata la ignorancia mata gloria a Dios la brutalidad no gloria al Señor aquí no es la letra en el sentido de la escritura sino la ley aquí está diciendo la ley mata ¿por qué? porque la ley declara culpable a todo el mundo o sea la ley señala la culpabilidad ¿por qué? porque dice la palabra que alguno que no cumpliere algo de la ley ya está sentenciado son 10 mandamientos te basta que no cumpla uno ya está perdido bendito sea el Señor no en ese sentido es la letra te mata porque señala tu pecado pero el espíritu o sea el nuevo pacto vivifica esa es esa es la diferencia no en tercer lugar no es para vida y no para muerte verso 7 gloria a Dios dice y y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra vuelve a decir fíjese dice ministerio de muerte ¿a qué le está llamando? a las tablas de la ley fue con gloria dice o sea no hay que estar atacando hermano ¿no? gloria a Dios los 10 mandamientos que fueron grabados en piedra mostraba la maldad del hombre y no le daba poder para salir del pecado o sea en ese sentido ministraba muerte pero era un hallo era un protector para que el hombre buscase salvación en Cristo dice ministerio de muerte gloria a Dios se refiere a la ley grabado con letras en piedra si cuando eso sucedió fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer ahora también gloria a Dios en cuarto lugar la gloria es excelente en contraste con la anterior y eso está en el verso número 8 vamos a verlo aquí mismo en 2 Corintios capítulo 3 verso 8 dice no será más bien con gloria el ministerio del espíritu está hablando del contraste el ministerio de muerte gloria a Dios fue grabado con piedra y fue manifestado en gloria o sea en medio de ángeles trueno relámpago poder de Dios pero que verso 7 dice verso 8 perdón no será más bien con gloria el ministerio del espíritu porque si el ministerio de condenación fue con gloria se dio la ley en el Sinaí con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente lo que es el pacto el nuevo pacto tiene mucho más gloria en manos es mucho más poderoso bendito sea el Señor en quinto lugar es para justicia y no para condenación el nuevo pacto es para para salvarnos es para ministrarnos justicia porque dice porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación no ministerio de justificación o sea que Dios operó Dios obró para dejarnos justos delante de Dios como operó la justicia Cristo pagó por nuestros pecados imagínese usted está ante un tribunal y a usted le imputan todos los pecados que usted ha hecho se le señalan todos sus pecados usted no tiene nada que decir porque usted ha pecado lo que ha adulterado lo que han fornicado lo que han robado todo todo y al pecado que yo todos los que hemos hecho algún pecado hermano y un montón de pecado cuando seamos señalados delante de Dios imagínese usted está ante un tribunal y entonces solo con un pecado usted está muerto pero tiene muchos pecados pero entonces aparece Cristo y Cristo lo saca usted de ahí de la posición de acusado y que va a ser sentenciado obviamente lo saca usted de ahí y dice no ponte para allá yo voy a pagar por los pecados ese es el ministerio de justificación alabados el Señor gloria a Dios y Cristo pagó en la cruz del Calvario así fue gloria a Dios también en el sexto sexto aspecto dice es permanente en contraste con lo que permanece ahora vamos a ver en segundo de Corintios 3.11 gloria a Dios dice porque si lo que perece o sea el pacto que se acabó que fue hasta ese momento tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece este pacto es por toda la eternidad tiene duración eterna bendito sea el Señor ahora el séptimo aspecto que hace que el pacto el nuevo pacto sea más glorioso que el antiguo pacto es está revelado en Cristo y no velado como en el caso de Moisés vamos a ver segundo de Corintios capítulo 3 verso 12 dice así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza no como Moisés dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Reyes no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido fíjese hermano o sea ese pacto cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches la gloria de Dios era tan intensa en la vida de Moisés que cuando Moisés bajó su rostro resplandecía y la gente no le podía mirar era como mirar al sol la gente no podía mirar y Moisés tuvo que ponerse un velo y lo que está usando Pablo es el contraste dice Moisés tuvo que ponerse un velo pero el nuevo pacto hermano cuando Cristo murió eso fue público eso fue para entendimiento y para conocimiento de todo el mundo alabados el Señor esa es la gran diferencia no dice el verso 14 pero el entendimiento de ellos se embotó de los judíos porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado o sea ellos siguen creyendo que va a venir el Mesías ¿no? gloria a Dios pero si ellos se quitaran el velo recibirían a Cristo hermano para nosotros ese velo ya está quitado quien es nuestro salvador es nuestro Señor Jesucristo esa es la gran diferencia gloria a Dios dice verso 15 y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos por eso hay sinagogas por eso en el mundo entero los judíos se reúnen y no adoran a Cristo su velo tienen el velo están ciegos gloria a Dios dice el verso 16 pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto este verso es extraordinario dice nosotros todos nosotros o nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¿no? esa es la gran diferencia usted mira a cara descubierta a la palabra los mensajes o sea en la Biblia hermano Dios no quiere que nada quede oculto sino que todo sea revelado y manifestado para que nosotros podamos disfrutar de la gloria de Dios de la bendición de Dios quisiéramos me acuerdo que en una ocasión Moisés cuando nombró gloria a Dios los 70 ancianos bajo el poder de Dios ¿no? cayó la gloria de Dios era Moisés y habían dos que no estaban y entonces vinieron los colaboradores de Moisés creo que estaba ahí Josué y otro y le dijeron Moisés Moisés hay dos que están hablando que también están hablando están bajo la unción del Espíritu Santo hablando de Dios mi lengua están están bajo esa manifestación y entonces Moisés le dijo quisiera yo que todo Israel fuese profeta o sea Moisés no se molestó Moisés no dijo no eso está mal solo nosotros tenemos que ser no quisiera yo que todos tengan el poder de Dios y la manifestación de Dios si es como en la obra la iglesia hermano las bendiciones que tenemos nosotros quisiéramos que la tengan todos gloria a Dios la salvación las manifestaciones espirituales eso no es para un grupo no es para un grupo selecto es para toda la iglesia bendito es el nombre de Jesús tengo algunos aspectos para ir concluyendo gloria a Dios en hebreos se despliega las excelencias del nuevo pacto no por ejemplo gloria a Dios y que tienen que ver porque el nuevo pacto es Cristo hermano y en hebreos capítulo gloria a Dios 1 y 2 dice se muestra Cristo es mayor que los ángeles mire los ángeles gloria a Dios eran los mediadores del viejo pacto ¿por qué? porque en Hechos 7.55 quiero que vayamos a Hechos 7.55 gloria a Dios ¿qué dice la palabra de Dios? gloria a Dios gloria a Dios ¿lo tienen hermano? gloria a Dios pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios o sea Jesús es mayor que los ángeles ¿no? alabado sea el Señor y si nos vamos al Antiguo Testamento hermano gloria a Dios vamos a ver que cuando se dio la ley se dio por medio de ángeles ¿no? entonces Cristo es mayor que los ángeles o sea si la ley se dio por medio de ángeles y los ángeles son superiores a nosotros Cristo es superior a los ángeles y Cristo fue el mediador a través de él nos vino el pacto gloria al Señor ¿no? el nuevo pacto viene a través de Cristo bendito sea el Señor y en el libro hermano gloria a Dios también otro aspecto Cristo es mayor que Moisés Moisés según Deuteronomio 34 10 usted sabe que Moisés fue al que se le entregó las tablas de la ley dice Deuteronomio 34 10 maravilloso el Señor dice y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés y quien haya conocido a Jehová cara a cara porque él fue el mediador humano el mediador también otro mediador fueron los ángeles porque a través de los ángeles fue en presencia de ellos que se dio el pacto gloria al Señor el antiguo pacto ¿no? pero el nuevo pacto hermano es a través de Jesucristo y en Hebreos capítulo 3 gloria al Señor en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios Hebreos capítulo 3 dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial consideran al apóstolo y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios ¿no? porque de tanto mayor gloria que Moisés dice es estimado digno a este Cristo cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo quien hizo la casa Dios porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios hermano y Moisés la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual somos todos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza Cristo también es mayor que José José fue líder político militar gloria a Dios el que dio el descanso a la tierra pero el libro de Hebreos capítulo 4 habla de que Jesús fue superior a José en Hebreos 5 dice Cristo es mayor que Aarón el sumo sacerdote de Israel también en Hebreos 8 dice Cristo es mayor que el pacto mismo o sea que el antiguo pacto Cristo es mayor gloria a Dios y también Cristo es mayor que el tabernáculo donde Dios se revelaba en el antiguo testamento hermano maravilloso el Señor Hebreos 9 así que gloria a Dios Cristo al final es mayor que los sacrificios no porque el medio típico de salvación bajo el antiguo testamento era los sacrificios pero el sacrificio de Cristo fue perfecto hecho una vez y para siempre cuando los en este tiempo hay sectas grupos que ellos hacen sacrificio están yendo contra la palabra es una energía porque no se puede hacer sacrificio ni de gallina ni de cordero ni de nada gloria a Dios porque Cristo fue un sacrificio perfecto una vez y para siempre dice la palabra cualquiera que hiciera eso está yendo contra la palabra de Dios ahora la palabra mejor también se utiliza nueve veces ya no voy a citar los textos no tengo tiempo pero por ejemplo dice fue un mejor pacto fue un mejor mediador fue un mejor sacrificio en Cristo no fue un sacerdocio mucho mejor gloria a Dios fue una posesión mejor una promesa mejor una esperanza mejor también una resurrección mejor y una patria mejor alabados el Señor porque nosotros gloria a Dios esperamos gloria a Dios tenemos esperamos una patria en mano no hecha de manos sino hecha por Dios en los cielos cuyo arquitecto y constructor es Dios bendito sea el Señor póngase todos de pie quiero orar en esta mañana quiero orar por aquellas personas que han venido a la casa de Dios este es un día en que nosotros venimos a buscar de Dios venimos a llenarnos a escuchar la palabra que refresca nuestra alma si usted necesita una bendición en su vida usted necesita que Dios toque su vida su corazón reconciliarse con Dios levante su mano diga yo necesito la ayuda del cielo y venga aquí al altar y aquí vamos a orar hermano aquí vamos a pedirle a Dios el toque de Dios el poder de Dios la manifestación de Dios sobre cada hombre sobre cada mujer que el Señor en este día haga cosas tremendas sabiendo que el nuevo pacto en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo gloria a Dios nos redime la sangre de Cristo hermano gloria a Dios es poderosa para santificarnos para purificar y en ese pacto glorioso es que nosotros somos salvos esto es la noticia más linda más poderosa más preciosa la sangre de Cristo la sangre de Cristo